José López Ciepes, que nos va a acompañar en esta presentación. Buenas tardes. Nos encontramos por un recaso. Podemos decir que son compañeros profesionales, en general, en general, en general. Bueno, esta mañana hablaba como funcionaria de la Comunidad de Matriz y como profesor asociado del Departamento de Educación y Educación. Y ahora me dirijo a ustedes como presidenta de la Asociación Española de Educación, asociación integrada en la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, bibliotecarios, arqueólogos, museodos y documentalistas. Yo quiero trasladarles todo el saludo, todo el interés y el apoyo de la presidenta de la Federación, doña Pilar Narío Cuadrado, miembro de la Administración Nacional Española, de la vicepresidenta, que es archivera, María Rodríguez Barretti, que es la Junta Directiva. En mi nombre, como presidenta de la asociación, no puedo decir nada más que estamos más que interesados en seguir colaborando y apoyando. Es una asociación que nació en el año 47, el Policín tiene el curso que me da en el año 1950 y es una asociación de tipo profesional, donde se admiten jóvenes licenciados, jóvenes profesionales, lo que básicamente es una asociación de profesionales. Socios de nuestra, en este caso, de la asociación Española, tenemos a personas tan eminentes como el pederático, el doctor José Lo Penímez, que fue, se fue y lo hemos vuelto a descartar. Por tanto, el know-how de los miembros de esta federación, que antes de la asociación, pero como tiene su nombre, ahora es federación, es muy, muy fuerte. Yo le he pedido al profesor Casolván porque yo no puedo hablar del cuarto seminario porque yo no participé en los miembros de hace ello, simplemente lo que he hecho ha sido recopilar los artículos de todos ustedes e incorporarlos a un boletín. Yo se lo hace en la presentación del año pasado y luego yo les comento un poquito de por dónde va el boletín de ahora. Gracias. 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 Bueno. Aquí se dan cuenta que tenemos acceso al texto, al texto completo de los artículos publicados desde el primer número del monetín, que es un de oficios del documental hasta el año 2000. ¿Por qué no queremos continuar de 2000 para acá? Pues efectivamente porque el monetín es una fuente de ingresos para la asociación y, por tanto, es sujeta a suficiencia de pago. Gracias. Pero, basado en el momento en el que ya podemos eliminar esos contenidos, la intención es publicar el texto completo en esta página web y enviarla a la Universidad de Madrid, en la que los otros ciudades donde realmente nos cuida la colaboración. El boletín ha sido el punto de referencia por ser precisamente la recopilación de los trabajos de los profesionales latinoamericanos, iberoamericanos y españoles y es punto de referencia, por ejemplo, de la TINEX o de INREX, que el profesor Rodríguez hablaba de él. El ranking del boletín de la base está en número 10, debajo de la documentación de Ciencias de la Información, de la nueva dependencia de la Universidad de la Información, que tiene, pues, la verdad que un posicionamiento bastante interesante. Bueno, trabajos que nosotros estamos haciendo son otros proyectos incorporados a proyectos financiados por la Universidad de la Cultura y no es un camino que hayamos iniciado en solitario. Tenemos, en el cámbito de la documentación, tenemos a la Sociedad Española de Información y Documentación, que nació ligada a todo el empuje del Centro de Información y Información Científica del Consejo Nacional, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y esa revista, que también es punto de referencia de otras presentaciones de evaluación, está en el ambiente de formato electrónico. Yo también soy miembro de SEDIC, de la Sociedad, y como miembro, se me manda un correo electrónico decirle que se acaba de publicar a la universidad. Yo me entro a la dirección que se envía en el mensaje y accedo, o bien, a todos los índices, a texto completo de todos los proyectiles que se empezaron a hacer de esa manera, o entro en el monitoreo de la universidad. Hemos visto el boletín de la base, el boletín de la asociación, lo tenemos aquí, si se dan cuenta, tiene un formato también que es. No es ningún problema a la hora de la valoración que pueda tener la publicación de artículos en estos boletines, puesto que el GSSL en esta publicación no se altera en absoluto, sigue siendo el mismo GSSL. Tal vez nosotros, desde la vez, ahora tenemos que cambiar el número del impuesto legal, porque hemos dejado de ser la asociación para pasar a ser la federación. Pero aquí tenemos otro ejemplo de una revista también bastante prestigiosa en el ámbito de la documentación, y efectivamente hemos dejado la publicación en papel para pasar a la publicación electrónica. ¿Por qué no hemos podido traer los boletines en la mano para compartirles a ustedes? Pues en febrero hicimos nuestro octavo número nacional, aquí tenemos el CERON también de las Artas, donde participó también el doctor Jaime Ríos, como el secretario de la NAM, y es un camino más para difundir con temas. Dicho esto, me tengo a su entrada disposición para preguntas, acuerdos, recursos de la universidad. Muchas gracias y perdón de señalar la diófila. Gracias. Agradecemos al doctor José López Lépez y a la doctora Espíritu Salapeño Lumiño por la presentación del quinto seminario hispanoamericano en la revista Anabal. Y con esto finalizamos nuestra mesa en cuanto a la parte de las exposiciones, y vamos a abrir nuestra sesión de preguntas. ¿Isabel Cho? La maestra Isabel Cho, por favor. Hola, muchas gracias. Me encanta que nos des la voz, porque siendo seminario creo que el teta-teta es importante. Yo tengo varias preguntas en relación a las presentaciones. Jesús, en relación a tu presentación, la hipótesis central de cómo manejar el Internet en los derechos de autor, en el Internet, ¿por dónde va? Porque sí es cierto, es un terreno muy escaboso en donde estamos hablando de algo que es tangible por decir, derecho de autor, porque va a crear penalización en un momento dado, va a crear derechos y obligaciones por el otro. Pero, ¿qué sucede ahí? Eso es como, algo que todavía no tenemos tan nacido, le podemos manejar en un campo en donde sí es totalmente asible, y hasta penal o penalizar. Eso es un tema. Maestro Ricardo Montes, yo quería preguntarle dos cosas. Norovic, seguramente usted lo ha tratado, ha habido muchos esfuerzos en México sobre la política nacional de la información, y quienes fueron pauta en esto fueron en los 70 y en los 80. Benzo Molino fue una de las personas que más trabajaron en este tema, y seguramente parte de esta información está todavía en el universo, que fue la dependencia universitaria que recogió este material. Si esto es así, ¿qué diferencia hay ahorita, aparte de las tecnologías de información que está presentando en nuestro campo, este orden jurídico que de tiempo A se ha venido trabajando y se ha estado viendo? Entonces, ¿cuál es el avance? ¿Cuál sería el hándicap? Para no quedarnos otra vez en menos esfuerzos, en menos buenas intenciones y aterrizarlo. Porque el esfuerzo sí se ha hecho, quizás no ha sido continuo, quizás no ha sido de manera exponencial visto, pero yo creo que los esfuerzos sí están ahí, y yo casi preguntaría, en dónde han estado las fallas que a estas alturas en 2008 no tengamos algo como una política nacional de información que podamos hacer un segmento a través de ello, en la cual nos podamos encarar todos los del ámbito bibliotecológico de información y de documentación. Bueno, en este sentido, ¿se oye mejor? Bueno, en este sentido, con base de su pregunta, obviamente la legislación está en la saga de la tecnología, eso está claro, ¿no? Se han hecho adecuaciones a la ley, pero no se han trabajado a profundidad, ¿no? Hasta ahorita, por lo que yo he investigado en estos, ya dos años, ¿no? La vertiente es que se tienda a utilizar lo que yo llamo modelos, ¿no? El Open Access, el Copy Left, el Fair Use, o el Creative Commons, ¿no? Que actualmente se está dando y está en boga con todos los repositorios institucionales y que en un momento dado va, si no se desviente el doctor Garruño, también apoyar mucho a todo el contexto de lo que es la educación abierta y a distancia, ¿no? Porque obviamente esto impacta de manera directa también en ese contexto, ¿no? Entonces, la situación es que, desde mi particular punto de vista, es que la ley, ¿no? va a seguir estando rebasada por la tecnología y que tendremos que concientizar a los autores para que entonces se publiquen estas vertientes de modelos que se están manejando. Así es. Exactamente. Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que hace falta es que todo el gremio bibliotecario se concientiza del papel relevante que debe de hacer respecto de generar verdaderamente un ordenamiento público bibliotecario. Si estamos hablando de que en el año 70 hubo la participación de destacados bibliotecarios, yo creo que no se ha hablado en la actualidad, digamos, que un trabajo constante, permanente, consciente, racional, sobre la importancia de la legislación en México. Es importante que las asociaciones del Colegio Nacional de Bibliotecarios, la AMBAC, ejerzan un papel de convocatoria. Incluso las propias instituciones académicas, el propio CUIP, con la autoridad académica, voy a convocar para hacer esto, una línea de investigación propia sobre la necesidad de actualizar lo que vemos jurídico. ¿Cuál es la participación que debe tener el bibliotecario, el documentalista, el archivista, para contribuir a lo que debemos que sea una política nacional de información? Sucede que los editores, sí participan, digo, los editores incluso a través de las asociaciones de la CAMIEN, están constantemente presionando al Congreso, al legislador, viendo cómo trabajan las comisiones, para que, en este caso, la ley del libro y de la lectura, el documental de la lectura y el libro, pues sea improbada. Sucede que el veto lo impuso el Ejecutivo Federal por esta idea de que había una competencia inadecuada en el precio único. Sigo que en Europa está funcionando correctamente. Entonces yo creo que el bibliotecario debería tener más conciencia, en el ámbito académico debemos de tener más estudios, en la rutina, y que la participación de las asociaciones sea más pertinente, más decisiva, sobre todo con el Parlamento. Y es lo que debemos entender como cabildero. Creo que esa es la necesidad de que el bibliotecario participe, que se concientice al respecto. Ahí está. ¿Algélica? Yo quería hacer un comentario. Aquí se ha traído la ley del libro y la lectura que se acabó en el año 2007 en España. Y no sé si sabéis si es una ley muy bucolémica por el sector del libro. Efectivamente, yo vino a resolver ningún de los problemas de las bibliotecas españolas ni de la lectura. Y es una ley apoyada por el gremio editorial. Tiene cosas positivas, por supuesto, pero yo recuerdo estar en el seminario y es un hermano también con el departamento de documentación para que el podcast y los mismos compañeros y profesores dan un curso de informe y de la lectura. Y lo que estoy viendo es que es el gremio el que está empujando muchas cosas. Miren, hay que volver a las leyes de la ley. A cada libro su lector, a cada lector su libro. Los organismos son organismos en expansión. Y hay que ser de acuerdo. No podemos hacer patrones cánones, pues cánones, ¿no? Para las bibliotecas públicas ni para las bibliotecas escolares. Eso a que favorece es a la de la celebración de la lectura. Entonces, ya que ustedes han empezado un camino para México con el autor de la participación con su presentación, lo que se les vengo a decir es que no copien patrones de otros lugares. resuelvan sus necesidades. Porque cada sociedad tiene un problema y cada sociedad necesita una solución. En cuanto a las asociaciones, yo les puedo decir que mis compañeros en la junta directiva y yo empezamos por tres años y llevamos diez años en las juntas directivas absolutamente agotadas y no vemos mucho de cambio. Es el único lugar donde se para por trabajar. Por tanto, se habla de la creación de colegios profesionales y nosotros decimos ¿para qué queremos un colegio profesional? Colegio profesional es necesario para abogados, para médicos, donde hay implicaciones jurídicas muy elevadas y los profesionales necesitan apoyo de los colegios profesionales. Un abogado en un juicio, un médico en un fallo profesional. El derecho a la información es fundamental y el derecho a la opinión es fundamental pero un bibliotecario con la vitalidad laboral que tiene para poder actuar como bibliotecario o el archivero o la gubernalista no puede estar sometido a una cuota obligatoria para realizar sus actividades. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo, han empezado un camino magnífico con unas ideas muy bien pensadas y por tanto es bueno conocer los patrones de otros países pero saber que los problemas de nuestra casa los sabemos nosotros porque más ha venido que el problema de la gente. Entonces, simplemente quería hacerse en el comentario porque cuando hemos visto los comentarios que traía por la cena de tiempo se nos han puesto las orejas de otro lado. Gracias. Muchas gracias, Maestra Angelica. Tenemos tiempo para dos preguntas de Medina y el doctor Garfield. Delante, Medina. Bueno, yo tengo dos comentarios. Voy a hablar como profesor, como usuario, como bibliotecario. Algo que me preocupa mucho a mí como profesora es que la ley de Facebook se viola totalmente aquí en México. Y los bibliotecarios, y yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora, defienden el derecho de autor desde donde se hizo para rescatar los derechos de las editoriales, pero no de los usuarios. Entonces, en las universidades, los profesores odiamos a los bibliotecarios. Así, porque nos impiden el trabajo académico en términos de nuestros derechos de fe y de uso y a los muchachos también. Entonces, en lugar de sacarnos a las bibliotecas, ¿sabes qué? No queremos saber y nos vamos mejor a sacar copias de artículos que son fundamentales para nuestros muchachos. En libros que cuestan mil quinientos pesos solamente vamos a dar un artículo y la biblioteca dice prohibido sacar copias violando mi derecho de autor. Bueno, y de autor también me han violado, ¿no? Porque yo quiero sacar copias de mis artículos y me dicen tienen que tener la autorización de la biblioteca para sacar copias de ingeniería y yo soy la autora. ¿No? Entonces, dices tú, imagínate, este es antiguo de abrazaciones. Entonces, yo como profesora quisiera que los bibliotecarios revisaran la ley de Ferriuz para acercar a los alumnos y a los investigadores a las bibliotecas. Esa es una, esa es una petición como su área. Y por otro lado, creo que ya van dos veces que bueno que estamos tratando el tema de los derechos muchos para las personas con capacidades diferentes y seguimos usando un concepto que está fuera de uso y que violenta a las gentes que tienen capacidades diferentes y que ya están fuera inclusive de los caballos que es discapacidad. Porque dis es que no tiene capacidad y ya está fuera. Entonces, si ustedes entran a la página precisamente de las personas con capacidades diferentes van a ver que la terminología ha cambiado de cómo se refieren y esos son paradigmas también de cómo se trabaja. Es el siguiente comentario. Hay que tener cuidado y estarnos actualizando también en cómo está evolucionando todo, todos estos por último, creo que los autistas las personas con síndrome de Down son maravillosas personas para incorporarse a las bibliotecas y empezar a incorporar gente que entiende a los otros. Yo tuve un bibliotecario casi, ¿no? Que era autista con una capacidad de sistema de clasificación impresionante. Y hay también autistas que son referencistas impresionantes. Entonces, Juan, muchas gracias. De la misa, ¿quién hay que leer? Yo creo que los son todos. Estoy intentando entrar a una página para estar en un ejemplo práctico de una solución a lo que usted está planteando. ¿Usted no me deja ahí también? Bueno, está aquí la solución. Sí, voy a pasar la palabra primeramente al maestro Jesús, después a la doctora Ludiño, Zapatero Ludiño, después al maestro Montes. Sí, perdón. Una precisión, ¿no? El Freyus no es, como tal, usted lo mencionó, una ley, ¿no? No, es un artículo sin que no hay que sea el derecho a la ley. No, no, pero lo que pasa es que está manejado en otro contexto, entonces habría que ver bajo qué contexto estamos hablando en primer lugar. En segundo lugar, la problemática que hay actualmente cuando usted comentó que las bibliotecas no dejan sacar copias, el problema no ha sido de las bibliotecas, sino de las universidades que han firmado un contrato con las sociedades de gestión colectiva. Entonces, sí que quede muy claro que las bibliotecas y los bibliotecarios no hemos tenido la culpa, sino las universidades y las autoridades quienes han firmado ese contrato y que en un momento dado trasgreden la situación que usted bien comentaba de los usuarios. no somos los bibliotecarios, sino las autoridades de las universidades y con todo respeto privadas. ¿Por qué lo han hecho? Y así está, y está, y desafortunadamente se ha plasmado en la Ley Federal de Derecho de Autor y está regulado y tanto se cobra por las copias en cero, o sea, fotocopiadora, que hay un precio por la cantidad de alumnos y que paga la institución más no la biblioteca y también se normó que se pague por el uso de los materiales que están en la red. Entonces, eso es institucional y no de los bibliotecarios. Se ve la palabra la doctora Zalatero. Bueno, vamos a eso. Yo explico un solo ley. Y no creo que pueda... Bueno, tenemos otro proyecto con el profesor Opeyentes, vamos a ver si lo conseguimos, son bibliotecas escolares. Ese libro es el resumen de mi teso doctoral que hice por el departamento. Por tanto, yo conseguí y no fue fácil que ese resumen de dos otras páginas fuera una editorial privada ajena al ámbito académico la que lo publicara. Por tanto, soy autora de un libro con muchas horas de trabajo. Se han vendido lo que se ha votado haciendo los libros que no se había recibido. Estoy esperando por recibir un centimo por mis derechos de actor. No me importa, está bien. Yo no lo hice con el ánimo de una dinero, está bien. Pero sí es el normal de las asignaturas que me estoy tratando. Bueno, ¿qué es lo que hizo el actual director del departamento en la Universidad de Madrid junto con el resto del consejo del departamento, etcétera? Bueno, pagó la parte correspondiente de los derechos de actor a la sociedad de autores o creo que hace lo que es la sociedad de español, la de procesos de derechos y autores y tal. Se pagan los derechos ahí y mi libro está escaneado en el campus militar que me dio en el programa. Y bueno, mi libro está aquí. Bueno, esto me dio a eso lo explican. Como bien, en este apartado estoy como alumno y en el resto estoy como profesor con la cadena del centro. En esta biblioteca virtual de la implementación informática están digitalizados todos los libros que entendemos que no se va a volver a reproducir porque si no necesitaría volverlo a actualizar y a evitarlo. Una solución que usted preguntaba, decía, es que los derechos de autor impiden el trabajo académico. No lo es tanto así. Aquí hay un montón de libros escaneados a disposición de los profesores que pongan a disposición de los alumnos las páginas que se necesitan de manera rápida. Lo que ocurre es que no es tanto la dificultad de los derechos de autor en que los alumnos accedan a un documento sino en mi humilde opinión porque puede estar absolutamente equivocada es que le estamos poniendo todo demasiado fácil a los estudiantes y no puede ser que entrepúe la puerta y le des todo el material docente para que estudie. Tienes que decirlo y te vas a la biblioteca y buscas el libro y si está prestado ya entras en la red general y en la red general no encuentras y si no te pones a vista de espera. Bueno, voy a ver si yo creo que el profesor la profesora me diré que lo me conoce mejor esto porque la verdad es que no hay que lo maten no hay que trabajar mucho pero bueno esto es acceso solamente para profesorado y para los alumnos a los que en el menú de la izquierda tienes el índice temático es que por culpa de él se entreten en el doctor y por culpa de él estoy aquí porque la verdad que me está costando sería entonces por el temático es documentación ambiental que viene por la biología y por la biología y por la biología y por la biología ver todas arriba imagínense que este sería el libro que nosotros estamos buscando se supone que nosotros lo teníamos que ver ¿no? Sí y por la biología